Hola amigos, aquí estamos con Marcos Betancourt, un gran fanático de One Piece, la serie japonesa creada por Eiichiro Oda. ¿Cómo estás Marcos? Bien, muy bien. Vamos a hacerte una serie de preguntas acerca de esta serie, ¿te parece? Sí, bueno. Vamos a preguntarte primero, ¿cuál es tu personaje favorito? El mío es Sanji. ¿Por qué te gusta Sanji? Es muy buen cocinero, me gusta mucho su estilo de batalla y es muy casano. Y aparte de Sanji, ¿qué otro personaje te gusta? Eh, Luffy. ¿Por qué te gusta Luffy? Me gusta mucho porque es muy buena persona, me gustan mucho sus ataques, es agarrar mucho, es muy valiente. ¿Y cuál es tu técnica favorita de Luffy? Cuando hace días, cuando llega de Dugatorina. Excelente. Ahora vamos a hablar sobre tu momento favorito de One Piece. Mi momento favorito fue en el episodio 312, cuando le dan la despedida vikinga a el Merry. Genial, creo que esta parte te hizo llorar un poco. Un poco. Me suelo llorar mucho, fue muy emotiva. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de tu capítulo favorito, aparte de la escena del Going Merry. Mi capítulo favorito fue cuando conocen a Sanji en el restaurante. ¿El Baratiri? El Baratiri, sí. ¿Y por qué te gusta este capítulo? Es muy bueno. Las batallas son muy buenas. Además, es cuando conocen a mi personaje favorito. Ah, y ahora hablemos de la técnica favorita de Sanji. ¿Cuál es la técnica que más te gusta? Diabol Jambo. ¿Qué? ¿Por qué te gusta el Diabol Jambo? Me gusta mucho, es muy letal en el juego. En francés significa pierna del diablo. Sanji la hizo tirando muchas veces solo con la pierna y la volvió de fuego. Excelente, ahora vamos a preguntarte, ¿por qué te gusta One Piece? ¿Cuál es la palabra que encuentras para describir One Piece? No hay palabras para describir One Piece. Es la serie más genial que he visto, es mi serie favorita. Desde que me la empecé a ver, cada día la veo como 13 o 14 capítulos al día. Ya volví en el 400, o sea, como muy fuerte. Genial, y vamos a preguntarte, ¿cuál es tu opening favorito de toda la serie? El opening favorito, mi opening favorito es el de todos, We Are. We Are, el himno de One Piece. Sí, sí. Bueno, concluimos hasta aquí, gracias por la entrevista, Marcos. Espero encontrarte en otra ocasión, gracias. Bien, hasta luego.